Hola, ¿cómo están? Este va a ser un video raro, porque es como que no era en el presente y en el pasado. ¿Por qué? ¡Explicación! Nos quedó mal en una parte de un video, pero tenemos la otra parte que está bien y no queremos grabarlo todo nuevo. Así que vamos a hacerlo nuevamente y este es el primer review que vamos a hacer de libros. Libros, libros. Libros de DJ, no de música electrónica. ¿Hay libros de música electrónica? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el disco de vinilo es un objeto de culto. Y bueno, ¿por qué? Porque no hay nada sexy en un mp3. Obvio. Así que por eso vamos a empezar hoy con un libro que se llama Discos Extraordinarios. Es un libro de 24x24, así grandote. 432 páginas. ¿De qué hablas? Bueno, describe dos colecciones. Pero antes, la presentación. Compartan, hagan todo lo que tienen que hacer. Suscríbanse, no se olviden. Hagan todo eso. Porque si no, después en el final no lo ven a veces. No, no, no. Claro. Y bueno, luego aparte por ti, la presentación es muy corta. Y esta vez estamos diferentes. Pero ya no van a ver en el pasado. Pero estamos en el presente. Pasado. Es verdad. Bueno, el tema es así. Bueno, como comentamos al inicio del video, nos quedó mal otra parte. Pero aparte hemos abierto todo el libro y todo. Y nos pareció que grabar todo de nuevo no valía la pena. Así que bueno, vamos a comentar un poquito el libro. Que realmente es una colección. Ahora, una fotografía que vamos a poner. Exactamente. Es una colección en realidad de dos personas. Estas dos personas son Alessandro Benedetti y Peter Bastain. Bastain, ¿no? Sí, como Bastine o Bastain. Sí, Bastine o Basten. Basten. Porque es al azar. Peter, por ejemplo, es DJ y tiene toda una colección de discos de Picture Disc. Picture Disc. O sea, que son los discos que tienen una foto adentro. Exactamente. Y con forma. Que está lleno. Ahora lo van a ver. Muchos discos. Y bueno, después está Alessandro que es un coleccionista en realidad. Exactamente. Entonces el señor Alessandro Benedetti es un coleccionista. En base a estas dos colecciones. Son muy grandes. Exactamente. De discos de colores. Y discos Picture Disc, que son discos con fotos. Y con las palabras de introductores de Giorgio Moroder. Es verdad. Está Giorgio que eso le pone el plus. Exactamente. Les cuenta la historia de cada disco. Hay discos de solistas, discos de grupos, discos de raros. Cosas muy raras. De todo. Van a ver ahora cuando estemos mostrando del libro. Que de todo. Y aparte de todo esto, hay dos versiones. Esta es una version como más pequeñita. Como tiene. Está llenando de eso. Esta versión, la granja que tenemos nosotros. Aquella. Y después hay una más chiquita. Claro. Después hay una más chiquita. ¿Ya? Que no significa que tenga más o menos. Saca algunas cosas. Pero tiene un poquito más extra. Nada más. Pongamos el poquito más extra. Así que, bueno. Igualmente cambia un poquito tamaño. ¿Está? Está. Hay uno que tiene ciertos idiomas y otro otro. Nosotros cuando tenemos el de español. La de tapas blanditas es una edición de lingüe. Está en español, italiano y portugués. Exactamente. Y después la edición hardcore está en inglés. En inglés. Exactamente. Así que bueno. Vamos a dejarlos con lo que es la muestra de lo que este disco. Espero que les guste. Y bueno. Ya saben. Compren libros. Disfruten. Si quieren otros libros que hagamos review. Nos dicen. Ah tal libro. Dejen todo eso abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima review de libros. Exactamente. ¡Cultura! Bueno. Lo que vamos a pasar es a mostrarles un poquito lo que es parte del libro. Hay unas partes que están marcadas. Van de papelucho y todo eso. Porque no. Tenemos que tener marcados. Descuentos de supermarcados. Recibos. Bueno. No somos un programa tan prolijo. Pero somos cultura y debajo por supuesto. Somos cultura viejo. Somos cultura viejo. Bueno. También pueden hacer donaciones eh. No nos lo pondremos para nada. El libro empieza con la parte esta de vinilos monocromáticos. Que significa que obviamente son de un solo color señor. Un color. Un color pero un color que no puede ser negro. No. Exactamente. No puede ser negro. Cualquier color menos negro. Esa es la consigna de todo el libro. Que tenemos. Ah que divino. Te peche señores. Claro que si. Mire. Mire que lindo que está. Estillo mute. Si te cuentes. Si. Que es una institución. Todas las bandas que ustedes quieran. Artista pop. Todo el mundo en un punto. Va a sacar un vinilo de color. Siempre. Aunque sea uno. Esto es un azul de Madonna. Con los remezclados. Está bárbaro. Que es este tonto. Que ya hablamos. Que es obviamente. Soul Machine. Que es el programa. Obviamente inglés. Que sacaba una cantidad de artistas. Ponemos una parte monocromáticos. Exactamente. Si quieren saber la diferencia entre los discos. Hay un video. Que van a poder ver. Entre un EP. Entre un EP. Y demás. Muy sencillo. Pero seguimos adelante. Que más tiene este libro. Interesantísimo. Mire que lindo. Los colores fuertes. Si en rojo no estaba Krasberg. Obviamente. Era bien para matarse. Para matarse. Debería estar. Si no estaba Krasberg. El color rojo. Ojo. Hay muchísimos más. Comúnes. Que son. Del libro. De un solo color. En realidad. Hay muchos. También están los sencillos. De un solo color. Que son los 45 chiquititos. Después tiene esta sección. Que es. Unusual. Unusual vinyl. Que son los que tienen cosas raras. Donde. Tenemos el picture disc. Que es esto. Básicamente. Que entre los dos lados del disco. Hay puesto una foto. De los dos lados. Que es una impresión. Así que. Acuérdense que todos estos discos. Son de colección. No los pongan. No los pongan. Mira que lindo. Con el decaste del verde. Ese. El verde es buenísimo. Está muy bueno. Muy bueno. Y a medida que vamos avanzando. En las décadas. Pasamos del monocromo. Después vamos a ver. Que en parte del libro. También. Hay mucho color hinche. Cosa que se hace. De muchos colores. A la vez. Es muy típico de los 70. Pero. La fluorescencia. Si. A todo el mundo. Le encanta. Pink Floyd. Está buenísimo. ¿Quién tendrá hoy esos discos originales? Obviamente. Este. El señor. Benedetti. El español. Lo deben tener. Así que. Ellos son. Entonces. Los beneficiarios de estos. Vininos multicolores. Vininos multicolores para todos. Ahí va. Si me ven que miro para arriba. Es porque hay una pantalla atrás. Porque estamos mirando esto. Por una pantalla. Correcto. Si no. Por eso. Tenemos múltiples pantalones. Exactamente. Para los marcalibros. Tenemos una gorreta. Para los demás. Todos vícticos. ¿Qué más tenemos? Bien. Bueno. La tengo que mostrar a la gorda. Porque la gorda la tengo que mostrar. Es el corazón de todos. Wow. Ahí tenemos. Un librazo. La verdad que. De los libros. Vale. Vale la compra. Realmente. Para que puedan disfrutar. Es típico de los estentes. De toda la psicodelia. Más de Space Mode. Ahí se puede ver. Wow. Incluso. Hasta el día de hoy. Algunos vinilos con código de tiempo. Para DJs. Vienen en colores. Vienen en colores. También. Para que no se pierda la onda. Realmente. Y están geniales. Bueno. Obviamente. Hay toda una parte de bandas. De metal. Luego tenemos. Otra sección que tiene. Ahí. Exactamente. Miren los que están. Miren. Si pueden seguir. Exactamente. Son increíbles. Eh. ¿Por qué hay tanta producción de esto? Y no pasa con un CD? Porque un CD no lo puedes imprimir. Básicamente. Este. De la forma que imprimirías un vinilo. Y como era el único medio que había. Realmente. Hasta que después llegó el cassette. Eh. Que el cassette es un producto. Es un invento de. Las cintas de estudio. O sea. Es una reinvención de las cintas de estudio. Realmente. Para. Para. El consumidor. Final de música. Pero mientras tanto. El vinilo. Es reina. Princesa. Miren que hermoso. Primer ministro. Todo. Todo. Y. Aquí tenemos. Aparte del PictureDix. Tenemos el PictureDix. Que viene con forma. Si. Este es cuadrado. Por ejemplo. Para la foto. Eh. Otros tienen formas. De lo más inusuales. Por eso les decía. Son discos de colección. Algunos no te van a entrar. En tu disco regular. En tu bandeja de vinilo regular. No van a entrar. No. Son. Son hexagonales. Hay otros que tienen. Formas. De lo más extrañas. Vamos a ver. Por ejemplo. Unos de. Exactamente. De la live. Así que. Imagínense. El de todo. Con forma de África. Muy bueno. Por más que. Si llega a entrar adentro. De la forma del plato. Bien. Ahí puede ser. Porque en realidad. Está impreso. Y se puede tocar. Pero te recomendamos. Que por lo menos. Lo toques una vez. Para decir. Cumplí con la patria. Y después. Lo guardas. Te ocupas una edición regular. Del disco. Te ocupas ese de lo que quieras. Pero son discos. Realmente de colección. Que son hermosos. Es verdad. Y obviamente. Como comentamos antes. Los picture discs. Si los pasan mucho. Obviamente. Se borra. Está clavado. Es obvio que se borra. Porque la tinta. Se va. Con el derrape. Saben cómo funciona un mirilo. Saben cómo funciona un mirilo. Se borra. Ahí tenemos. Otras formas sensuales. Así que. He mostrado bastante señores. Increíble. Increíble. Realmente. De. Acuérdense. Son 432 páginas. Y es un libro de 24 por 24. Acuérdense. Así que. Háganle espacio en la biblioteca. Háganle. Como hacemos todos los vinilos acá. Ustedes ahora. Pueden tener. Su. Libro. Esto de Tachen. Lo que tiene que poner las ediciones Tachen. Es que son ediciones. Con una muy buena calidad. Y muy económicas. No. Una cosa que le mostraba a Gonzalo. Es que el vinilo. Es que el libro. Tiene. También. Tiene textura. Pueden jugar. Tiene surco. Como que fuera un vinilo. En serio. No lo van a notar. Pero capaz que en el brillo. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí que ven ahí. Tiene. 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 Una textura. Como. Como es. Las líneas del vinilo. Está genial. Así que. De la inversión de George Mordal. Y sus amigos coleccionistas. Tenemos. Un súper libro. Para fans. De la música electrónica. Así que bueno. Suscríbanse al canal. Si les gustó esta sección. Denle un like. Compártanla. Y bueno. Si quieren ver algún otro libro. Obviamente. Vamos a estar haciendo otro. Tenemos como. 6 o 8 libros nuestros. Así que vamos a hacer de todo. Así que. Así que. Así que. Así que. Así que. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.